El diálogo y acepta vivir en una caja más cómoda o la opción es que nos matamos. Yo digo, ¡mentira! Eso es lo que dice el régimen. Y eso es lo que repiten sus cómplices. ¡Mentira! Nuestra opción es la libertad. Y bastante que hemos hecho y bastante hemos avanzado. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es por qué, cuando hemos estado así cerca, como fue en estos pasados dos años, donde nunca, como en estos pasados dos años, hemos tenido el mundo entero pegado atrás de nosotros. Y la nación entera alrededor de un propósito común, como decía Jean Carla, como un propósito común, uno, que es sacar a estos criminales y liberar al país. Miren, yo creo que lo que yo he aprendido en estos años es que nadie, nadie aprende en pellejo ajeno. Nadie. Hasta que no te pasa, Julián, la gente no... Lo pasó a nosotros. Lo pasó a nosotros con Cuba. Y decíamos, no vale lo que le pasa a Cuba, no va a pasar, porque Cuba es una isla, porque nosotros tenemos una larga historia democrática, porque tenemos una clase media, etcétera. Me explico. Y no, no va a pasar, no va a pasar. Mira, mira dónde está. Hay muchas cosas que tenerlas en el radar y estar... Uno, el ataque a los medios de comunicación. Chávez entendió que el silencio es una de sus principales herramientas. Atacar a los medios de comunicación es un terror, sembrando terror en medios, periodistas, etcétera. El desmontaje y la destrucción de las Fuerzas Armadas. Me preocupa mucho, en Colombia es una institución sólida, sin duda tiene problemas como todas las instituciones en nuestros países. Pero ha sido, en el caso de Venezuela, una prohibición de la expansión de la dinámica criminal hacia dentro de Colombia. El desmontaje del sistema judicial. O sea, lo infiltran y lo controlan. Lo que Chávez hizo fue brutal. En pocos años habían sacado a más del 90% de los jueces. Hoy el 96% de los jueces de Venezuela son jueces temporales. Lo pueden quitar y poner como le da la gana. Y en Colombia eso ha avanzado. Y eso me preocupa muchísimo. Desde luego, la toma de los otros poderes públicos. Desde la Asamblea Nacional, en el caso de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. De modo que el régimen va controlando, lavándose así en la cara y tapándose todos los elementos de contrapeño que puede haber en el ejercicio. Y, desde luego, para mí es una señal que está en la receta de este sistema. Es el cambio de la Constitución para incorporar la reelección. En el caso de Chávez, reelección indefinida. Yo creo que, yo no creo que deba haber reelección. Creo que es uno de los males que tenemos en América Latina. Porque la alternancia es una de las garantías democráticas para que no se finance ninguna parcialidad. Ustedes me dirán que alguna de estas señales ya están generando algunas alarmas. Lo más importante es la conciencia. O sea, la cultura democrática. Y Colombia la tiene. Ustedes les ha costado tanto defender su democracia, su instituto, que yo pienso que la experiencia de Venezuela en ese sentido, y habiendo acogido más de dos millones de venidos que están allí como testimonios personales, pues espero que no se repita la historia para un país que quiero tanto como tú. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.